Alrededor de 150 millones de pesos es la deuda del municipio de Cozumel, declaró el edil Juan Carlos González Hernández, por lo que ha tenido acercamiento con el gobierno del estado que le ayudaría a sanear la deuda del ayuntamiento vendiendo alguna propiedad o terreno. Sí, estamos buscando que antes de que termine la administración podamos sanear muchos de los adeudos que se tienen. Estamos en un proyecto junto con el señor gobernador para buscar que una propiedad que sea del gobierno del estado se pudiera en un momento dado vender para que parte de esos recursos ingresen al municipio y podamos darle una buena saneada a las finanzas. Ahorita deben dar el orden de los 150 millones de pesos, entre impuestos, proveedores, pero esa es la cantidad. Y bueno, eso también incluye el adeudo que se tiene con manobras de la Plaza del Sol y del Decreto 41. Gracias. 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 Gracias.